El teléfono de Oscar, vamos a jugar con él ahora Vaya César, tú no sabes parar Es que la tira lejos Espérate, déjame la pelota Ya prendió el teléfono Fue que se ve desarmado ¿Eso cómo se prende el teléfono? Lo tiene que tirar pa' de veces No, no, el teléfono está bueno mira No te voy a dejar 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 Llegamos Vamos Tom Brady, that is telephone catch. No, se cayo, no lo atrapé.